Un grupo de seis estudiantes de las diferentes áreas del conocimiento que realizaron su práctica profesional supervisada en el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, Youth Pass, presentaron este viernes los productos y resultados de investigaciones que realizaron durante su desempeño en esta unidad de la máxima casa de estudios. De varias investigaciones hice uno principal que es la migración en los departamentos de Cholotequiballe, qué elementos o qué variables pueden propiciar el quererse marchar del departamento donde viven. Bueno, los principales resultados que se descubrió fue que la edad es un elemento fundamental al momento de querer migrar del departamento. Además, tener un conocido que ya haya migrado es un elemento fundamental también porque las conexiones familiares y las conexiones de personas que ya hayan salido del departamento y pueden estar mejorando en su calidad de vida, eso ayuda a que las personas que están en el departamento quieran también poder emigrar. Me tocó realizar un manual de procedimientos para nuevos estudiantes universitarios que desean realizar la práctica en el IUPAD. Lo que a mí me correspondió hacer es saber los requisitos que cuenta el IUPAD para los nuevos practicantes que desean venir a realizar la práctica aquí, cuáles son los requisitos, cómo deben de, el seguimiento que deben de darle en la página. También me tocó hacer como, saber cuáles carreras son las que pueden venir a realizar su práctica profesional aquí, que hay una variedad de carreras, bueno, está la de periodismo, contaduría, pedagogía, historia, entre otras. El tema que me asignaron por trabajar fue hacer una tecnología histórica de la militarización hondureña y conforme a los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras entre el periodo de 1986 hasta el 2009. Entonces hoy presentamos lo que son los resultados y hallazgos sobre este tema de investigación que queda abierto para futuros investigadores y que sirva de referente para quien quiera poder venir a investigar aquí a lo que es el centro de documentación del instituto. ¿Principal resultado? El principal resultado es de que se necesita una reforma agraria urgente porque los campesinos y grupos indígenas y afrodescendientes le están pidiendo desde hace muchos años. El coordinador del área de investigación del UPA, Pablo Yup, resaltó la importancia de mantener una vinculación con el estudiantado de la UNA. El instituto se ha caracterizado porque los estudiantes no solo pasen en una sola área, sino que sean actividades multidisciplinarias. En este sentido, hubo actividades colectivas y actividades individuales propias de su campo de conocimiento. En esta ocasión participaron estudiantes de Economía, Periodismo, Historia y Pedagogía. Nelly Flores, UTV Nelly Flores, UTV Nelly Flores, UTV